La tragedia que vivió la comunidad de San Primitivo, en Tlahuelilpan, Hidalgo, debido a la explosión de un ducto de petróleos mexicanos, PMX provocada por la ordeña de estos, el dolor invade a los pobladores, muchos de ellos familiares de los hoyoxisos. Esta mañana el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, informó que iban 66 muertos y 76 heridos tras la explosión de la toma clandestina de combustible ocurrida la tarde de este viernes. Sin embargo, en las últimas horas se sumó un fallecido, por lo que la cifra de bajas suma 67 personas. A 200 metros del ducto que explotó en la comunidad, aún había gritos de dolor, gargantas rasgadas entre el helar de la madrugada y el olor a combustible. Tanta fue la desesperación y la incertidumbre por parte de los familiares quienes poco a poco conocían los datos oficiales de víctimas mortales, que rebasaron el cerco para tratar de reconocer a los suyos cadáveres tendidos entre los pastizales. Otros, furiosos, gritaban consignas como, así se hubieran puesto antes de que explotara. Pese a que los militares intentaron disuadirlos de entrar, los pobladores se introdujeron en lo que fue maleza antes del siniestro. Algunas personas devastadas por la tragedia pidieron que se deje de lucrar con el dolor ajeno. Con información de la silla rota y la neta noticias foto, Moisés P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.